En nuestro video pasado, pusimos los materiales. Alguien me decía que nos ha casado a ver. Ahí están los materiales ahora. Tenemos que doblar un tubo de un cuarto de pulgada, un tubo de cobre flexible, precisamente para poder hacer el serpentín. Una vez que hagamos esto, podríamos nosotros empezar a trabajar en la fabricación de nuestro nebulizador casero. Los materiales que vamos a ocupar están señalados en esta lámina. Posteriormente, tendríamos nosotros que ver la manera de cómo va a quedar sujetado, y es de esta forma. Precisamente para que no tengamos ningún problema ni complicación al momento de estar aplicando. En cada espacio que nosotros tengamos, que tengamos un tipo de moscos, carachas, chinches de cama, este equipo rústico nos puede resolver algunos problemas. Ustedes pueden ver la cantidad de humo que pueden sacar, y con esto pueden matar insectos, incluso los caderos y las larvas de la anófeles aedes, para evitar enfermedades. Vean la cantidad de humo que podemos sacar y el económico que sale. Si les gustó el video, denos un like. Gracias.